Música 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 Somos de Dios, los que sigan, presionera Para que te destruir por ella, o ella No me falles con su Si me fallece con su Si me fallece con su Mi gran foto de tierra Con su mano de bailo fló No te sigo, no voy a hacer Si me voy a hacer progreso Mi gran instante de brazo Mi gran voz, no te digo Yo me despido, yo me despido No me falles corazón No me falles corazón No me falles corazón No me falles corazón Un色 иде chancellor No me falles humor Es mi toro contemporá No me fallesHall Un色 high Pero no me falle ¡Oye, Hopi! 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 ¡Oye, Hopi!